Somos Orgullo Nicaragüense.com Nos fuimos al Mercado Roberto Huembes a buscar una de las mejores chichas del país y llegamos a Chicha La Riquísima, donde nos atendió Doña Melania Cruz. La Chicha La Riquísima tiene 36 años de estar aquí en el Mercado Roberto Huembes. La fundadora de este negocio fue mi abuelita y pues lo continúa la familia este negocio. Nosotros trabajamos todos en familias aquí y pues hemos logrado mantenerlo por 36 años y pensamos seguirlo manteniendo. Pero ¿cuál es el secreto de esta riquísima Chicha? Pues aquí está lo que nos dijo Doña Melania. Primeramente es el sabor, que es un sabor único. Aparte que los clientes han debutado y ellos le pusieron el nombre de la riquísima, ¿verdad? Ahí permanece siempre el sabor de la riquísima. Ahora, ¿qué es lo que lleva esta chicha que las demás no llevan? Esta chicha lleva primeramente los años de experiencia. Segundo, la calidad que nosotros tenemos. Es una calidad que la hemos mantenido por 36 años. Y pues le llevas los ingredientes que es vainilla, frambuesa. Esos son los ingredientes que le ponemos nosotros. Tenemos de diferentes precios. La de una libra le cuesta 10 Córdoba, una libra y media le cuesta 15, la de dos libras le cuesta 20, la de tres libras 30 Córdoba. A como usted le lleve, le sale a 10 Córdoba la libra. Lo más difícil del negocio es empezar a trabajarlo porque es un proceso largo y bastante pesado. Porque se tiene que elegir bien el maíz, se tiene que limpiar, luego de que se limpia se tiene que moler, lleva tres horas de cocción, después se enfría. Después de enfriarla hay que amasarla con dulce de rapadura y después la traemos acá donde la empacamos, le ponemos la vainilla y la frambuesa. La verdad que es bastante pesado el trabajo. Díganos, ¿qué es lo que más le gusta de tener este negocio? Bueno, es que los clientes siempre nos dicen, ay, tenía tanto tiempo de no venir, los que viven en el extranjero, tenía tanto tiempo de no beber chicha y estaba pensando que si no estaba aquí. Y cuando dice, ay, cuánto anhelaba tomarme esta chicha. Y los clientes siempre dicen, mantiene la calidad, pues eso es lo más gratificante que tenemos de parte de los clientes. ¿Dónde podemos encontrar entonces chicha de la riqueza? Bueno, estamos ubicados aquí en el Mercado Roberto Huembe, sector interno, el tramo D606. Un saludo a todos los que ven el programa de OrgulloNicaragüense.com, de parte de Chichala Riquísima.